Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Antojitos con Minerva Como pueden ver, aquí tengo aquí un tiradero de cebollita Bueno, voy a hacer un rico guisado que va a llevar cebollita de estas moraditas, pequeñitas, bueno medianitas Lo que pasa es que andaba buscando de las blanquitas, pero no encontré No encontré estas, pues ya agarré estas Porque hay de las otras que utiliza uno para cuando hace uno su carnita asada Pero estaban muy pequeñitas, entonces yo las quería más grandecitas Así que tengo aquí, tres, cuatro, cinco, seis Seis cebollitas, pero cada una viene Viene con su hijito pegado, miren Pueden ver, se lo estoy despegando Creo que esto es de acá, se lo estoy despegando Va a quedar una grande y una pequeña Entonces, miren, aquí las tengo ya limpiecitas Y estoy, este, preparando las demás Ahí también va a llevar dos dientes de ajo Tamaños un poco grandecitos Bueno, miren, aquí tengo una Creo que a esta ya le quité Pueden ver que vienen pegaditas Entonces nada más estoy cortando un poquito Para que no se nos deshaga Un poquito Y miren Se despega Entonces de una vez La iba a dejar así, pero Para poderla limpiar bien Entonces la La estoy despegando Y le estoy quitando la cascarita Y ya me quedan limpias Listas para hacer mi guisado Que va a llevar La mitad de una cebolla O una cebolla medianita Aquí está, miren Limpiecita Aquí está el cachito que le quité Así voy a pelar todas Así que en lugar de seis Van a ser, yo creo que dos Una grande y una pequeña Bueno, voy a pelar todas, todas, todas Y ahorita se las muestro Ya que estén todas listas Y no las voy a cortar Van a quedar enteritas Déjenme las termino Y ahorita se las muestro, ok Bueno, aquí tengo listas Las cebollitas Ahora voy a picar el tomate Ya tengo listo la cebollita Una cebolla pequeña Y los dos dientes de ajo Solamente voy a picar el jitomate O tomate Ya para empezar a freír todo O también olvidaba Que va a llevar Plátano macho Ya están previamente lavados Y le voy a agregar Dos platanitos Tengo tres Si me caben Pongo los tres Y no nada más dos Bueno, aquí ya Corté un plátano Por supuesto Le voy a quitar las orillas Estas Y como ya está maduro Pues esto no lo podemos comer Yo me como lo de adentro Entonces esto Pues lo quitamos Esto no va Tampoco Lo de atrás A donde va Este Aquí el palito este Y Bueno, ya me los comí Ya lo demás Están ya partidos Y así ya bien lavaditos Así van a ir Con todo y la cascarita Voy a partir los otros dos También le voy a agregar Cuatro papas Medianas Partidas a la mitad Andaba buscando De las más pequeñas Pero No encontré Si encontré Pero eran de las Papitas bebé Pero están demasiado pequeñas Y yo las quería Ni muy pequeñas Ni muy grandes Así es que las partí a la mitad Y bueno También esto va a llevar Esto Las papas El tres plátanos macho Y las cebollitas Este moraditas Así es que vamos a empezar A freírlos Con una cucharada de aceite Aceite de oliva Bueno Vamos a empezar Por freír La cebolla Y el ajo Este Aquí en mi Sartencito ya Viejito Pero Muy bueno mi sartén Así que vamos a A empezar A freír esto Nada más Que se sofría un poco Como ven Tiene muy poco aceite Eso es al gusto Si ustedes Gustan agregarle más Pueden hacerlo Aquí no le bajé A la A la flama Le bajé a la flama Y por eso no Ya había calentado Pero Como le bajé Así que tengo que esperar un poco A que se caliente más Vamos a agregarle Las papas De una vez Vamos a agregarle Las cebollas Aunque lleva cebollita Pero como le vamos a pegar Esa pintera De las moraditas Y le vamos a agregar También El plátano Tres plátanos También es Oficial Como agregarle tres O dos Como se ve Y los vamos a A sofreír Un poquito Y ya por último Le vamos a agregar El tomate Vamos a revolver Muy bien Bueno aquí ya está Todo revueltito Como les dije Nada más Vamos a revolverlo Y vamos a dejarlo Como por dos minutos Muy poco Y ahora sí Le vamos a agregar El tomate Y vamos a hacer lo mismo Le vamos a revolver Bueno Ya tengo aquí Todo listo Esto ya está revuelto Enseguida que lo revolví Ahora le voy a agregar Un poco de pimienta Una cucharadita de pimienta Nada más que Es que No les sale mucho Bueno una cucharada pequeña Es que está silicona Y lo voy a agregar también Una cucharada De caldo de pollo en polvo También esto es opcional Si no les gusta Ustedes no lo utilicen Porque aparte Le voy a agregar Una taza y media De consomé de pollo Vamos a agregar Una taza y media Si lo tienen Si no lo tienen Pueden agregarle agüita O simplemente Dejarlo así Este es caldo de pollo Que yo tenía Consomé Y se lo agregué Una taza y media O una taza Como ustedes gusten Y ya nada más Lo prueban de sal Que esté bien Y vamos a A taparlo Para que se cocine Bien la cebolla Nada más Lo dejamos por unos Cinco minutos Para que se cocine Bien la cebolla Bueno todo Ok Vamos a dejarlo Unos Como les dije Unos cinco minutos Bueno después De veinticinco minutos Este ya Tenemos Bien cocinadito Esto Ustedes Ustedes pueden Este Ver también Que sus papas Estén Pueden picarle Con un tenedor Si entra bien Es que ya está Miren aquí Miren aquí También los Los este Plátanos Ya está Uy esto está Delicioso Así que nos vamos a Servir un platito Bueno pues aquí Tenemos un plato Servidito Rico Y este Delicioso Miren aquí Está ya Con su papitas Todo Todo Rico Y fue Tardó Como veinticinco Minutos Como les dije Ustedes pueden ir Tocando La El platanito La papa Que con un cuchillo Que entre suave Es que ya está Y yo más o menos Le puse como unos Quince minutos Veinticinco minutos Perdón Y bueno pues eso Fue todo amiguitos Espero que les guste Este video Que compartan Y bueno No se les olvide Que estos plátanos Aquí quitaré La cascarita ¿Verdad? Bueno Pues bueno amiguitos Nos vemos Hasta la próxima Adiós